Y llegaron los canavales Y van a bailar Con la gran orquesta ¡Excelentes! ¡Vay Perú! Roque y León Vendezú ¡Échale agua! ¡Échale, échale el barco! ¡Vamos así! ¡Así! ¡Así! ¡Me cantó la ortiga, rana! ¡Chachú! Con el sello Del color huanca Producciones musicales Mensas del Perú ¡Todo nuestro precio! ¡Para Walter Vilcapoma! ¡Madeley Román! ¡Eso! Miguel Vilcapoma ¡Cati Vilcapoma! ¡Como baila este baila! ¡Cintia Medina! ¡Angelito Guayullo Angelito Guayullo ¡Gosa, goza! ¡Eso! ¡Eso! Silvato R imposibleущa! ¡Perú! ¡Se va a hacer un saldo! 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 ¡Que es un saldo! ¡Ciagú! ¡Se va a hacer un saldo! ¡Ahora! Y llegaron los terremotos de Guayas Jordan Mendoza, Luis Herrera, Miguel Bastidas Para Hernán, Johnny Blas Y su pequeño, Vali Así se baila Ezequiel Blas, Felicitadina Vamos a seguir bailando con la orquesta Excelente es el Perú Joel Salomé Freddy Montes Karina Palomino Anselio Pérez María Nesteres Y nos vamos a bellaquistar Cerro de Pasto Con toallas y familia Que bonita baila Yesenia Avellaneda Esta fuentecita Así Y saludamos al amigo Tenis orillana Y su pequeña Zoe Juan Juan Cayo Así Fuentecita Enrico Zapateo Enrico Zapateo A gozar Pasillo Camposano Lina Castillón Para las hermanas Nelly, Celia y Gloria Rodrigo Con nuestra humildad y sencillez Y estamos cerca, 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 tu corazoncito La orquesta de moda Excelente es el Perú Y no hay más Roque y León Bendejú Nos vamos a Boncaderica La tierra del mercurio